Este día, 29 de abril, recordamos el nacimiento y vida de Richard Dutoy Carlson. Nació el 29 de abril de 1912. Falleció el 25 de noviembre de 1977. Richard Dutoy Carlson fue un actor, director de cine y televisión y guionista estadounidense. En 1935, Carlson hizo su debut como actor en Broadway en Three Men on a Heart y apareció con Ethel Barrymore en Ghost of Janky Dudley. En 1937, escribió y representó la obra Wenster Waters, que duró solo siete representaciones. La primera parte cinematográfica de Carlson fue en la comedia de David O. Selznick de 1938 de John in Heart. Tuvo un papel secundario en el duque de West Point en 1938 y luego fue segundo a Ann Cheriton en Winton Carnival de 1939. Carlson apareció en varias películas para la Metro Golden Major a principios de la década de 1940 incluyendo White Cargo de 1942, Presenting Lily Marks de 1943, A Strangers in Town en 1947 y The Men from Down Outer de 1943. El éxito de Carlson en el género lo llevó a la silla de director de la película de ciencia ficción de 1954, Riders to the Stars, en la que también protagonizó. Luego dirigió For Guns to the Border en 1954. Carlson se mantuvo ocupado en la televisión, en programas como General Electric Theater, Matiné Theater, Craft Theater, Lux Video Theater y Clímax. Su último papel como actor fue en el episodio de 1975 de la serie de televisión Cannes. Carlson murió de una hemorragia cerebral a la edad de 65 años el 25 de noviembre de 1977 en Encino, California. Esto fue Parte de la Vida e Historia de Richard Dutoit Carlson en el aniversario de su nacimiento este día 29 de abril.